y vengo del área tecnológica. Sin embargo, hay algunas cosas de mi que hacer en vínculo universidad y ciencia y todo lo demás que me permiten, que me permitieron hacer una lectura de este documento. Quería aportar algunas cosas. En principio me resultó un documento muy interesante. Me parece, coincido con Guillermo, muy interesante que hayan recuperado el concepto de estilos tecnológicos de Barsansky. A pesar de que es uno de los textos menos conocidos de Barsansky, fue, hoy lo comentábamos con Eduardo, fue uno de los últimos títulos que reeditó la Biblioteca Nacional para poder hacerlo más conocido y más difundido. Creo que es un texto que hay que leer, comprender a qué se refiere Barsansky con el tema de estilos tecnológicos y poder aplicarlo al hoy. Barsansky no lo escribió hoy, evidentemente, pero podemos hacer una lectura y comprenderlo. Respecto al concepto de desarrollo inclusivo, a mí me da la sensación que hay dos párrafos fundamentales del documento. El primer párrafo de todos, en donde se habla de los logros, y un párrafo pequeño en la tercera página, que es justo antes del subtítulo, que permite pensar de qué habla cuando hablamos de inclusión. ¿Por qué el desarrollo tecnológico tiene algún concepto, algo que ver con la inclusión? Y me parecía a mí que hacía falta explicar, y yo le proponía que podía hacer un buen cierre, porque me parece que en este documento le falta un cierre, le falta un párrafo de cierre, que había que explicar por qué, por ejemplo, un desarrollo del satélite, que se está por lanzar ahora, es inclusivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Qué son? ¿Más alumnos en las universidades, en las carreras tecnológicas? ¿Mayor apoyo en becas a los estudiantes que quieran estudiar en ingenierías o carreras tecnológicas? ¿Becas de becas del CONICET? ¿Mayor aporte presupuestario en los laboratorios o en todo lo que tenga que ver con desarrollos tecnológicos? ¿O pensamos que este desarrollo tecnológico, y ahí ese párrafo pequeño que está en la página 3, debe ir acompañado de un desarrollo científico, tecnológico, para lograr eso? ¿Y qué, efectivamente, qué significa inclusión para la gente común, para la gente de a pie? ¿Por qué el satélite que se va a lanzar ahora implica inclusión en el sentido de los medios de comunicación y en la facilidad y la democratización de las comunicaciones y del acceso a la información? El ejemplo que planteó antes es acerca de la Siempre Directa. ¿A quién beneficia? Es el desarrollo tecnológico que produce un mayor rendimiento, aumenta el RINDE, disminuye los costos del productor. ¿Esto beneficia al pueblo? ¿A la gente común? ¿Y de qué manera cada uno de estos avances? No cada uno, no pretendo que hagan cada uno, sino que se retome sobre el final este primer párrafo que me parece fuerte e interesante para cerrar el documento, retomando el título de Desarrollo Tecnológico con Inclusión para poder explicar brevemente y poner algunos ejemplos, retomar esta idea, por qué esto significa inclusión y de qué tipo de inclusión hablamos. Que no tiene que ver con inclusión al ámbito científico y tecnológico, no es que más gente pueda acceder a hacer ciencia, sino como el desarrollo científico y tecnológico que ha encarado este proyecto nacional, en el estilo tecnológico del que habla Barzac, en uno de los estilos tecnológicos, es redonde en beneficio de la totalidad de la población, y no solo de los que estamos vinculados al ámbito tecnológico. Creo que ese primer párrafo y ese pequeño párrafo de antes del subtítulo, que son muy valiosos, deberían retomarse sobre el final y poder explicar esto de, o por ahí fundamentar lo que Guillermo decía, bueno, por qué explicar por qué el desarrollo tecnológico es con inclusión. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.